Música Avanzando siempre por el camino de la costa nos detuvimos en Tuama antiguo pueblo de indios siempre habitado por quichu hablantes razón por la cual a través de los siglos su nombre varió entre los de Toama, Toaima, Tomaí, Tokama Toamagasta y finalmente Tuama En realidad Tuama nació sobre la margen izquierda del río Dulce y en 1907 sobrevino la gran inundación y arrasó con la villa de Loreto la vieja villa y entonces Tuama quedó emplazada sobre la margen derecha del Miquimayo Cada 8 de diciembre se celebra en Tuama el día de la purísima concepción es decir el día de la Virgen India imagen venerada desde el siglo XVII propiedad de los Silva una familia lugareña que posteriormente la entregó a la iglesia para que ésta organice de manera oficial su culto se dice que la imagen fue fabricada por un indio pero el dato no está confirmado se trata de una imagen de aproximadamente 50 centímetros de altura con el rostro esmaltado blanca con mejillas sonrojadas y una cabellera de pelo natural color castaño es una imagen de vestir con túnica blanca y manto celeste los colores que lucen todas las inmaculadas los mismos de la bandera argentina Tuama supo ser una porción de tierra santiagueña muy pero muy rica pero los años fueron pasando y creciendo las necesidades de trabajo los jóvenes se emigraron convertidos en trabajadores golondrinas y la zona se despobló quedando en la actualidad solo unas pocas familias integradas por niños y abuelos para el día de la purísima concepción llegan de visita a Tuama las imágenes patronas de pueblos vecinos a todas ellas el público las recibe con aplauso Por polvorientos caminos se aproximan los devotos unos de a pie otros de a caballo y traen sus bombos banderas argentinas y estandartes rojos Desde Campo Alegre como lo hace todos los años desde 1980 llega Don Florindo Acuña con una larga corneta a cuestas con la cual anuncia la partida de la procesión Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros La celebración del día de la Virgen India se inicia a las 12 con una misa oficiada en el interior de la capilla Las ofrendas son variadas y muy curiosas un pollito una apetitosa tortilla un queso sabrosas empanadas y hasta un pan de Navidad Concluida la misa la imagen es colocada en el atrio del templo para que los promesantes tomen gracia mientras se realizan los preparativos para la procesión Esta avanzará por las calles que limitan al cementerio se iniciará entonces una verdadera batalla sonora entre bombos erques las campanas de la iglesia y el aturdidor estallido de cohetes y bombas encabeza la columna de fieles don Florindo soplando su corneta tan larga que cruza el camino y necesita ser sostenida por un ayudante en el otro extremo el del cuerno en cuyo interior previamente se volcó agua para que el sonido sea brillante La procesión desciende del atrio y rodea al cementerio es como si la iglesia aportara la imagen para llegar a la mitad del recorrido y allí reintegrarla a sus verdaderos dueños nuestros antepasados luego y a partir de la mitad del recorrido cuando nuevamente se encamina hacia el atrio por la calle opuesta se nos representa el retorno de la virgen a la iglesia una renovada entrega de la imagen del pueblo aborigen a la institución religiosa Mientras tanto se preparan los indios para iniciar sus carreras los participantes que cada vez son menos lucen indumentaria deportiva y tras cumplir con el ritual de adoración a la tierra parten a la carrera empujados por los alferes o alfereces que sin compasión atropellan con sus caballos Al llegar al atrio donde la virgen los aguarda toman gracia y se hacen pisar por la imagen en una ceremonia que es como el recibir la bendición de nuestra madre Finalmente mientras la india de Tuama ingresa por última vez al templo el pueblo se refugia del fuerte sol bajo las enramadas existentes donde se comerán tentadoras empanadas cabritos lechones al horno abundante asado a la parrilla y postre jugosas sandías u otras frutas de la estación Prometemos continuar avanzando siempre por senderos de la fe para ir al encuentro de otras fiestas religiosas y mostrarles las manifestaciones masivas de religiosidad popular santiagueña hemos llegado al final de esta emisión del portalunce y como siempre vamos a agradecer a la turca Abdala que nos viste tan lindas con esta ropa de cemento que está en la calle Buenos Aires y también agradecemos a toda la gente que trabaja aquí con nosotros en un CTB en el área de comunicación y por supuesto a toda la gente de la universidad también les agradecemos a ustedes por seguirnos todos los sábados y los vamos a esperar justamente la semana que viene por esta misma pantalla las 14.30 horas por el canal 14 de TIC también tenemos reiteraciones y nos pueden seguir por el Facebook un CTB y nuestra página de portalunce nos vemos la semana que viene y nos vemos